Hola amigos amantes de la guitarra, hoy les traigo una versión de canto a monte quemado, disfruten el tutorial. El canto a monte quemado lo tenemos en Fa sostenido menor, en esta posición. Es importante mirar la posición de los dedos y como se usa, cosa que nos resulte más cómodo y fácil. Y acá hay una ligadura. Canto a monte quemado, veamos en una versión más lenta la partitura y la tablatura. Canto a monte quemado, veamos en una versión más lenta la partitura y la tablatura. Si te gustó el video te invito a que te suscribas, que le pongas me gusta, eso me ayuda y me da ganas de seguir produciendo estos videos tutoriales. ¡Te espero la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!